Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a la Asamblea Nacional Legítima para manejar activos venezolanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que le otorga la capacidad de manejar activos venezolanos en el exterior a la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, establecida desde el 2016. Según el documento, la Asamblea Nacional y sus correspondientes comisiones y parlamentarios tendrán la potestad de regular activos estratégicos como el refinador SIGGO, filial de PDVSA en Estados Unidos. Tras la eliminación de la presidencia encargada, las autoridades de Estados Unidos aclaran que mantienen el reconocimiento al Parlamento venezolano. Asimismo, Estados Unidos dejó constancia que la nueva licencia no incluya la Asamblea de Mayoría Chavista, instalada fraudulentamente en 2021 con varios de sus miembros sancionados.